DJ Joey Margano Que me muero si no estás que el tiempo pasa y todo cambia O lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Por si él me curará Me tomará entre sus brazos Mi caridad sanará las herramientas del maestro Mi alma es de venta, la martillo en mano Y mucho fuego, aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega a su nega Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo El carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ahí debe estar Al taller del maestro Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar DJ Joey Margano Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, arme tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado Por tu amor, por tu amor Dame tu corazón, por tu amor Dame tu corazón, dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu corazón, dame lo que necesito 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 Dame tus sueños, tus anhelos Dame tu corazón, dame lo que necesito 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 Espérame desde temprano Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, que lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Que supe que me amabas Aunque huí de lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Desde el momento en aquella mujer Como que soñaba Me cuidas Y te olvidé En su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por huevos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy DJ Joey Margano Tu vuelta Y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi ternura Y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Mi poder salto, tu virtud, el verano El silencio perdido, te siento, te amo Mi princesa, mi primavera Mi cernura y mi amor por destinar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!